Música Soy Nacho, por fin voy a representar los mejores clubes del mundo Volví a mi barrio, no me voy a marrear más Y voy a llevarme la copa Bueno, en esta oportunidad me toca ser el paranaense Vamos Música Soy Ramiro Ayona Y vengo a representar al Nacional de Uruguay Lucas Miguel representando al Inter, Brasil Bueno, yo soy Kenji y hoy vengo a representar a Godoy Cruz Hola, vengo a representar a todo el pueblo ecuatoriano de la Liga de Quito Y bueno, un saludo para el TACA Vierta ¿Cómo va y vos sé? Soy Matías y vengo a representar a Palmeiras Soy Michelle y vengo a representar al más grande de Paraguay Vuelvo a representar a Boca Juniors Boca es sinónimo de garra, sacrificio Vamos carajo, con gloria a vivir Soy Kai, campeón actual de la Libertadorcito Y vengo a ganarle de nuevo a mi clásico rival en una final Soy Tincho Hugo, vengo a representar al club más grande de la historia Vengo a representar al campeón de América Este año la Copa vuelve a quedar en casa Estamos nuevamente en estos grandes videos que a todos les gusta Libertadorcito 2 El campeón acá, vigente, último campeón Es la primera vez que se repite una edición Sí, es la primera vez que se repite una edición Así que bueno, vien a defender el título La verdad que vengo a defender el título Quiero aclarar algo, quiero aclarar algo No es que estoy llorando Ya está llorando No estoy llorando Ya está llorando No, no estoy llorando Y Kai está llorando Y Kai está llorando Muchachos Está llorando Le quiero decir algo Estoy fracturado del pie Pero quiero demostrar que los de Boca no abandonamos Y si tenemos que morir, morimos en cancha Así que vamos a dejar todo en la cancha O en Madrid Tenemos un ecuatoriano Tenemos un uruguayo Tenemos un paraguayo Tenemos varios barcileros Y tenemos los cuatro argentinos Hay un cambio Ha pasado algo muy grave Rudy no ha podido venir Voy a cobrar doble mis honorarios Voy a ser árbitro y arquero Voy a defender el arco de los Mirá, la libertadorcita Y si ustedes piensan Que esto y esto no va de la mano Son los ingenuos Son los ingenuos Si ustedes piensan que... No pasa nada Le dejamos acá al libertadorcito 1 Y bueno, repasamos igual la regla Porque siempre hay alguna persona nueva que nos sigue Son rondas de 10 minutos La persona que vaya haciendo gol Va a ir clasificando Y la persona que no haga el gol Se va a ir afuera Si en 10 minutos Más de dos personas No hicieron gol Irán una tanda de penales Hay tarjetas amarillas y rojas La amarilla te deja afuera 2 minutos Y la roja te deja afuera 4 minutos Y bueno, gente Ahora a disfrutar de este magnífico video Y bueno Y bueno Te lo dejamos con el video ¡Que nadie mejor! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Bolicampeinato!! ¡Suscríbete al canal! ¡Me saco, no! ¡Hasta personal! ¡Ah, no! ¡Es juego de baile en pedo! ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Le tompide! ¡Lle ganó! ¡Sí! ¡No! ¡Pero de todo! ¡Pero de todo, boludo! ¡No! ¡Arco! ¡No! ¡Qué bueno! ¡Siga, siga! ¡Eh, boludo! ¡No se quita le da! ¡No se quita le da! ¡Ee! ¡Está dentro del área! Estaba dentro del arco ¡Ee! ¡Vamos! ¡Fue! ¡Si! ¡Cuidado! ¡Ah, cuidado! ¡Nadie! Si avanza, ustedes pueden avanzar No no! Ese hijo boludo pues! Ese hijo boludo! No la da pelo! ¡Los! ¡Los! La pesca disculpa ¡Los! ¡Estamos! ¡Los! ¡Se pelea dentro de la gallina! ¡Así son, así son! ¡Ey! ¡Alme, alón! ¡Eeeey! ¡Metó esta mano! ¡Metó esta mano! ¡Metó esta mano! ¡Mentira! ¡Uuu! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Ultima! ¡Ultima! ¡Ultima jugada! ¡Ultima jugada! ¡Bacaba! ¡Listo! ¡Eh! ¡Dale! ¡Ooooooo! ¡Ooooooo! ¡La mentira se acabó! ¡Qué pedido! ¡Qué pedido! ¡Listo! ¡Uuuuh! ¡La punta! ¡Listo! ¡E? ¡Belgama! ¡Listo! Yo. Cállaan. Ah, ¡tiene! ¿Qué ha trabado al prongo? ¡Vale, mira! ¡Ya caja la pesca! ¡Está nervioso, eh! ¡Está nervioso! ¡Listo! ¡Ah! ¡Listo! ¡Oh, no! ¡Casi lo saque! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Porta más negra! ¡Porta más negra! ¡Ahora! ¡No! ¡Al tiempo! ¡Vale! ¡Gol! ¡Ah! ¡Parsil! ¡Parsil! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Afero, ¿quiero? ¡Oh! ¡Gol! ¡Sí! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 Quedé eliminado en la primera ronda. Bueno, se dejó todo. La verdad que, bueno, el pie no me daba más. Este... Con el pie fractural era muy complicado. Pero, bueno, como no tenemos árbitro y que no queremos hacer que haya dos trabajos para el arquero, me voy a poner la pincha de árbitro y, bueno, vamos a meterle la mejor onda que se pueda. ¡Gol! 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 ¿Este fue esto? ¡Golazo fue esto, eh! ¡Gol! 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 ¡Puta! ¡Mandalo, mandalo! ¡No! ¡Mandalo! ¡No! ¡No! ¡Lo vi! ¡¡Mano! ¡Mano! ¡Se tiene aquí! ¡Mano! ¡Muy eso acá! ¡Más bien adelante señor! ¡¡¡¡HOLA!!! ¡¡¡GOOOOOOOO!!! ¡¡¡GOOOOOOoooh! ¡¡¡GOOOOOOH!!! ¡Trabajé! ¡Col! ¡No! ¡No siguen, no siguen! ¿En serio o qué es? 2 penales no me cobró Y ahora me me echan ¡Uuu! ¡Es la conmigo y entraba! ¡Ven, ven, ven! ¡Fuera! ¡Sigue, sigue! ¡Uuu! ¡Sigue! ¡Noooo! ¡Seguera, se gana! ¡Eeeeh! ¡Me pega tranquilo! ¡Fuera! ¡Tres, dos, uno! ¡Uno! ¡Dale! 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 ¡Hijo de puta! Te dejó hacer, eh. ¡Es coco! ¡Muera! ¡Esta es una! ¡Qué una va a hacer! ¡Muera de suave! No, 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 no! No es fácil, Flavio, no es fácil. Un poco de fuego con los 80, amigo. Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Oh! ¡La grilla! Acá en la Comegola hay mucha corrupción, muchas veces fueron al bar por cosas boludas, ahora no fueron por nada, penales bolú, fules bolú, váyase a la concha de su madre. Uf es tan lejos! Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Ahí sigue Agarró, agarró ¡Galo! ¡Sigue! ¡Gun! ¿Eh? ¡Eso es roja! ¡Es uno más! ¡No me gusta! ¡Oh! ¡No me gusta! ¡Seguio David! ¡Seguio David! ¡Seguio David! ¡Seguio David! ¡No me gusta David! Nacho va a hacer un gol ¡Bien! 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 ¡No! ¡Otra vez! ¡Ese va a pasar! ¡Ese va a pasar! ¡Ese va a pasar! ¡Ai! 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 ¡Ai!